¿Cómo se organiza una edición de Doble Play? Todo el mundo sabe que Edgar Tijerino es un... En inglés dicen workaholic, pues. O sea, es una persona que tiene una obsesión y una gran dedicación por el trabajo. No sabemos a qué hora se acuesta, pero se debe levantar muy temprano. Pero vamos, Doble Play no pareciera que es un programa totalmente estructurado o detrás del caos que uno ve de esas conversaciones, hay un plan maestro que dice hoy vamos a hablar de esto y vamos a terminar por aquí. Bueno, yo lo que veo del trabajo de Edgar es que él trae una agenda, una guía, de la cual termina desechando durante el programa. Siempre la termina dejando a un lado, no habla de eso, porque termina atrapado por el momento, por la situación. Yo siempre le digo a los que han oído el programa que el programa tiene la característica de ser, y Edgar lo menciona mucho, de ser familia, de ser mucho en el saber que si yo voy a confrontar a Germán, lo estoy bromeando. Él sabe que lo estoy bromeando. Y la gente a veces está oyendo, oye, qué pesado que se oye René contra el muchacho, está envidioso. O Miguel cuando ataca a Germán, o cuando Edgar dice una broma contra Miguel, o cuando dice algo contra mí, entonces la gente dice, oye, mira lo que se están diciendo, son muy personales, pero no hay nada de eso, es parte de la actuación. Y sucede otra cosa, que nosotros salimos del programa, y todavía seguimos discutiendo, pero dormimos, estamos en la calle, pasan los vehículos, pepe, pepe, vayan a dormir, vayan a acostarse, o vayan a desayunar. Y salimos a desayunar, a seguir hablando. O sea, el programa tiene, esa formación, tiene ese tipo de escuelas. ¿Qué es lo que dice Germán? Germán dice, no es una escuela que dice, a ver, aprendamos a decir al abecedario, a ver cuánto es dos más dos, sino es la enseñanza permanente sobre cómo uno debe de llegarle al público. Y usted mencionó la parte de las discusiones, a veces se tienen discusiones bien fuertes, se manda la pausa y ya estamos bromeando, entre Miguel y yo, René y Don Edgar, un asunto que las cosas, las discusiones de temas deportivos, se quedan en eso, solamente temas deportivos. Somos muy emocionales, o sea, somos muy emocionales, nosotros hemos llorado en el programa, hemos reído mucho, hemos tenido situaciones muy fuertes, pero al final, pues todo termina en orden. Y yo creo que la gente sabe identificar el poder del programa, sabe identificarlo, porque si nosotros regalamos un huevo, el granjero, ¿verdad? Si regalamos un huevito, la gente se demorda, no es que la gente tiene necesidad de un huevo, no, es por la participación, quiero que mencione mi nombre, quiero estar participando en el programa. Entonces, alguien decía, el día que rifen una penqueada, nos vamos a apuntar todos. Y eso era interesante, porque la gente siempre estaba metida en el programa pendiente. Hablando de la planificación de doble play, que nos quedó por fuera una pregunta que toda la gente, mucha gente decía, ¿a qué hora se levanta Edgar Tijerino a procesar información para doble play? Bueno, yo diría que paso todo el día en eso, ando manejando en eso. Yo me levanto un cuarto para las cinco de la mañana, prácticamente desde hace 50 años, pero por razones de trabajo. Pero el asunto está en que doble play, volviendo con la improvisación, independientemente de una hora que me levante, solo los días domingos, me levanto después de las cinco, un poquito después. Es el asunto de la improvisación, Carlos. Nosotros, yo creo que el día que nos salgamos de eso, va a ser un programa muy esquemático, muy, como el cronómetro que tienen ahí, por horario. Nosotros nunca sabemos por mucho, por mucha agenda que lleve cada uno, este es el tema, te saca de contexto todo. Y nosotros nos sentimos bien navegando en el contexto. ¿Qué es lo que me impresiona de los muchachos? Porque, bueno, yo soy un viejo, pero hablo de Miguel, de René, yo creo que el programa está en unas manos tan buenas que cuando yo salgo del país, yo me siento bien tranquilo, yo lo escucho, porque René me puso, yo no sé nada de celular, pero él me puso una aplicación. Y es el hecho de que eso es lo que nos motiva más, la improvisación. Alguien, René viene manejando, no ha llegado al programa, y yo toco algo que él no espera, que yo toque, y viene él, y llega directo a meterse a la discusión. Y ese tema, él no lo llevaba, sino velo, con lo que dijiste, venía manejando, y eso es característica. Y nos llama alguien para decirnos, nosotros no somos genios, ni somos, digamos, historiadores enormes, pero la suma de cabezas, resuelve cualquier problema. Cualquier problema que nos presenten, o cualquier tema, lo tocamos. Si no lo toca uno, el otro, y entonces da la impresión, da la impresión que somos uno, pero no, somos cuatro, ¿verdad? Y hay veces cinco, pues en el caso del fútbol, que Camilo nos ha ayudado muchísimo. Pero el aspecto es ese, de poder resolver cualquier situación. Ve, ¿qué decimos de fulano? Y yo, disparate lo que estás diciendo, pues ni se te ocurra. Somos bien claros, y eso también ha ayudado. Pero digamos, el corazón de doble play, aparte de la información, que vos decís que la filtra un poco, y el apasionamiento, tiene que ver, bueno, el rigor, son gente que sabe de lo que está hablando, y la polémica. Vos sos escritor, pero uno te escucha en la radio, parece que se está divirtiendo todo el tiempo, cuando está peleando, pasan del, digamos, de la confrontación, a la risa. Es decir, ¿es la polémica, el corazón de doble play? Para mí, el aspecto fundamental del programa es, Bob Rubin, un cronista gringo, se metió, escritor, se metió a hacer programas de radio, y renunció a los dos días, dijo que él se burlaba de los que hacían programas de radio, pero cuando iba a dos días, dice, esto sí es complicado. Y dice, el secreto, es no aburrir al oyente. O sea, yo siempre, tengo en la cabeza, quizá un momento, yo digo, esto que estamos diciendo, ya puede estar aburriendo a la gente, y le metemos un cambio sin decirle nada, cambiamos, vamos para otra cosa, porque el asunto, o vamos para otro tema, o metemos una broma, o yo pienso, hemos estado muy rectilíneos, hay que, hay que despertar al oyente, y grito, hey, ¿qué pasó? Pues, no tiene sentido, tú ves la gente que estoy yendo, yo siempre estoy pensando en el que estoy yendo, siempre, en tu instante de doble play, yo estoy pensando en el que estoy yendo, oye, podemos estar aburriendo, ya llevamos cinco minutos en esto, hay que cambiar, o hay que cambiar, no de tema, pero sí de tono. Por ejemplo, cuando hablar de la torta de huevo, que cómo usas una torta de huevo, o sea, si alguien me dice, ve, van a hablar de torta de huevo en el programa doble play, es la manera en cómo nosotros lo presentamos, porque a veces nosotros, yo le echo la torta de huevo, yo me como 12 huevos en el día, dice Tijerino, y le da una variedad al tema ese, que la torta de huevo termina convirtiéndose en una participación del público, o sea, que los temas, los temas, este, el programa los permite ser agradables, acepta a la gente, o sea, a veces Tijerino se está riendo, y yo no sé ni por qué se está riendo, entonces, yo también me río, pues, y nosotros estamos riendo, y de repente estamos contagiados, y entonces, ¿qué dice la gente? Yo oigo ese programa, y dicen, porque pasan riéndose, y yo voy alegre, y dicen, porque mi chaval oyendo el programa, y van contentos, dicen, oí, esa gente está riéndose. Vos dijiste que empezaste a ser devoto de doble play, en un entorno familiar, evidentemente, en familias hay gente de diferentes edades, pero también hay hombres y mujeres, mi pregunta es, doble play, es predominantemente masculino, masculino, mixto, femenino, hay muchas mujeres que escuchan doble play, participan, llaman mujeres a doble play. Mi mamá la escuchaba por la novela, por lo adelante que usted da. El truco de la novela, que me dio estupendo resultado, yo creo que es una de mis imaginaciones más fuertes, fue porque aquí había un canal, nada más de televisión, aquí las novelas las veía, nosotros comenzamos con el derecho de nacer, y entonces los personajes, los hicimos familiares, porque la gente los conocía, la gente me dice, ¿por qué has dejado de hablar de novelas? Porque hoy hay mil novelas, y entonces el personaje, la novela que yo me voy a referir, la de poca gente, porque, no sé, hay 500 novelas, el canal que vos pones, extranjeros de aquí, están con novelas. Estás hablando de la época de Roque Santero, el bien amado. entonces la gente sabía, la gente conocía, aquel señorito Malta, todo el mundo había, hasta compraba, pero hoy no, hoy hablar de novelas, tal vez te refería a algún pasaje de novela que vale la pena, aunque la gente no la vea, la novela, yo me refiero, a un, pero no, antes no, entonces que pasó una vez, yo recuerdo que cuando Rafael del Junco quedó sin voz, yo llevé a un médico, para hacerle una entrevista, que se iba a recuperar la voz, y la gente estaba interesada, en que se iba a volver a hablar, no, pues, aquello fue, pues increíble, pues, la gente, y la broma, la broma son necesarias. Yo creo que el programa se puso serio en esa etapa en que Edgar se metió fuerte a la política, el programa, yo creo que en esa etapa, en ese momento, fue tenso, fue tenso porque nosotros ya comenzábamos a salir, miremos a ver si hay alguien con un periódico allá afuera, miremos a ver si hay alguien ahí sospechoso, o sea, ya salíamos con cierto temor, o sea, no estoy diciendo ninguna mentira, salíamos preocupados, porque Edgar cuando tomaba ese púlpito, era una cosa fuerte, era un fuerte, ni te conozco, le decía yo, ¿verdad? Entonces, ven que te vas, no te doy ray, era una cosa que yo creo que el programa tuvo su mayor tensión, el momento en que Edgar asumió su posición política. Gracias por ver este video, síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana, y los invitamos a suscribirse a este canal, para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.